Nosotros vamos a continuar con más información y en otros temas les vamos a contar que autoridades del municipio de Libertador dan detalles de la sexta edición del Festival de Teatro de Caracas 2017. Nayibe Molina se da cobertura en esta rueda de prensa y nos trae mayores detalles. Adelante. Sí, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Nosotros nos hacemos este enlace para todas las venezuelas desde el Teatro Nacional en pleno corazón de Caracas. Justamente el día de hoy se hará una rueda de prensa con respecto al lanzamiento del Festival de Teatro. Escuchemos parte del sonido ambiente de esta pieza del pez que fuma de Román Chambur. Muchísimas gracias a Alfredo Caldera, presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Agradecemos también al elenco de esta obra que es realmente un símbolo maravilloso del teatro venezolano que además ha tenido una muy exitosa jornada, una muy exitosa temporada aquí en el Teatro Nacional. Hemos tenido sala llena en varias oportunidades en esta versión de una de las más grandes obras de nuestro Román Chambur, dirigida por nuestro gran director Ibrahim Guerra. Agradecemos también a las personalidades del teatro que están aquí con nosotros el día de hoy. Está con nosotros Costa Palimides, director, actor y escritor de teatro. También el gran actor Antonio Cuevas y David Blanco, profesor, iluminador y fundador de la compañía teatral Katia Conká. Es muy propicio el sitio en el que estamos, este teatro nacional recuperado por la revolución bolivariana, igual que tantos otros teatros que le devolvieron la posibilidad de la cultura y la recreación culta al pueblo de Caracas, como el Teatro Nacional, el Teatro Municipal, el Teatro Bolívar, el Teatro Principal, el Teatro Cristo Rey en el 23 de enero, el Teatro Katia en la Parroquia Sucre de Katia, el Teatro Ali Gómez García en La Vega, el Teatro Alameda en San Agustín del Sur, como ese verso de Víctor Valera Mora. Por aquí pasó Beni Moré, bueno, por el Teatro Alameda pasó Beni Moré. Después de Beni Moré pasaron los destructores. El apellido Radón, que acabó con el Teatro Alameda y la revolución volvió a recuperarlo para el disfrute de las caraqueñas y de los caraqueños. En este momento estamos anunciando el inicio del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2017. Tendremos este Festival entre los días 21 al 30 de abril. Ustedes bien saben que después de la primera edición, cuando tratamos de actuar como pioneros y rescatar unos festivales de teatro que fueron en el pasado una gran oportunidad para contactar con el Teatro Nacional e Internacional, logramos en forma de pioneros en el año 2011, 60 mil personas asistieron a las funciones, tuvo carácter nacional. En esa oportunidad, lo más importante que dejó como saldo el primer Festival de Teatro de Caracas fue la recuperación del espacio para el teatro. Debido al éxito que tuvo ese festival y al entusiasmo con el que los caraqueños acogieron el primer Festival de Teatro de Caracas en el 2011, nos dimos a la tarea, el gobierno bolivariano, de recuperar todos los teatros de la ciudad de Caracas. Así que del año 2011 al año 2013, pues de 60 mil personas que asistieron a las funciones a 200 mil personas en el año 2013. En el 2014, 600 mil personas. Y en el año 2015 tuvimos la primera edición de participación internacional del Festival de Teatros de Caracas. Casi un millón de personas participó en esos eventos en esta ciudad. En Ciudad Teatro, en la Plaza de Uibarra, en el Eje Infantil, trajimos de las mejores obras de Europa y del continente americano. En el año 2016, ya completamente fortalecido el Festival de Teatro de Caracas, tuvo su versión nacional. Y ahora vamos con el Festival Internacional de Teatro de Caracas, año 2017, cuyo lema es vernos al sur. Vernos el sur. Van a estar presentándose en todos los espacios que vamos a anunciar a continuación. El Teatro San Martín, Rajatabla, Esquena, Compañía Nacional de Teatro, Art Ode Caracas, Sobretabla, Títeres Kirimani, escénicas producciones, encuadre teatral, carnavales del Callao. Pero también vienen obras de Argentina. Viene del director Guillermo Luis Cacae, la obra Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Despacio. De Brasil vienen dos, Galpao con la pieza y la compañía Luna Lunera con la obra Aquellos Dois. De Chile viene uno, de Cuba uno con la obra Diez Millones. Diez obras de Colombia. Hemos logrado un hermanamiento con el Festival de Teatro de Manizales de Colombia. Y traemos Mata Candela, Teatro La Candelaria, Teatro Colón, La Maldita Vanidad, La Libérula Dorada, La Congregación Teatro, Teatro R101, Umbral Teatro, Carnavales de Barranquilla. Estarán con nosotros aquí, en este festival. De México viene una compañía, La Perla, con la obra infantil Cosas Pequeñas y Extraordinarias. De Uruguay, Compañía Reverso. De Ecuador, Compañía Mara Hierba. Y cuatro obras de España. Estuvimos en festivales de teatro en Europa y pudimos constatar el entusiasmo de las compañías europeas con este festival, que de forma modesta inició en el 2011, pero que ya tiene una proyección internacional. Y logramos que cuatro grandes compañías teatrales asistan a este festival de teatro de Caracas. Una o menos con la obra Me Llamo Suleiman, Markelinie con la obra Carbón Club, Iliane Primitial, Bros con The Primitials, este es del País Vasco, este es, perdón, este es catalán, y del País Vasco viene Compañía Nataca con la obra Soca. Así que, vénganse para el teatro en la ciudad de Caracas, en este festival, entre el 21 y el 30 de abril. Vamos a tener 24 salas, 120 agrupaciones nacionales, 23 agrupaciones internacionales, 30 funciones de circo, 110 historias de títeres, 60 funciones en tarima central, 100 actividades recreativas, 85 talleres, 5 foros, 10 conversatorios. Vamos a tener ciudad teatro nuevamente en la Plaza Diego Ibarra para el encuentro, para la música, para la alegría, para el entusiasmo. Vamos a tener el eje infantil en los parques Los Caobos y Alí Primera. Vamos a tener funciones también en el Boulevard César Rengifo. Tendremos funciones de calle. Le hemos dado preponderancia y las compañías que vienen de Brasil, de Colombia y de España, traerán obras de teatro de calle. No queda más que invitarlos. Empieza la preventa de las entradas el próximo 10 de abril. Tenemos una página web donde ustedes podrán comprar online o podrán dirigirse a las taquillas del Teatro Bolívar, o del Teatro Municipal, o del Teatro Nacional, o del Teresa Carreño, para adquirir las entradas para este festival. Las funciones de teatro de calle, por supuesto, serán completamente gratuitas, así como las actividades en Ciudad Teatro, en la Plaza Diego Ibarra y el Eje Infantil. Le voy a dar la palabra a mi hermana Carolina Sestari, que además es una persona del teatro, porque, junto con Pedro Lander, es la fundadora, la cofundadora del Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo, Carolina. Muchas gracias, mi hermano Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Bueno, sí, aquí también nosotros, el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes. César Rengifo, quien es bandera en teatro para niñas y niños en nuestro país en este momento, no puede quedarse atrás con el teatro de calle. Entonces, tenemos unos montajes breves, serán sorpresas, nos vamos aquí a soltar mucho alcalde para que cumpla con la premisa de la sorpresa, pero estaremos también participando de manera muy activa. Importante, tal cual como nos instruyó el presidente Nicolás Maduro, van a participar los nuevos urbanismos de nuestra querida capital, vamos a estar presentes también en los corredores Barro Nuevo, Barro Suicolor, hay unas rutas que ya están diseñadas y, por supuesto, garantizando la atención y la recreación para todas las niñas y niños que se van a sumar a todo lo que es el Festival de Teatro. Este año, como usted bien lo ha dicho, el Festival de Teatro de Caracas va a recorrer toda nuestra ciudad. Estaremos en las catacumbas con el Festival de Teatro también, garantizando el traslado cuando sea en teatro cerrado e igualmente cuando sea en espacios públicos. Ya conversaba también con nuestro amigo hermano Freddy Ñañez para todo lo que es la movida cultural que vamos a llevar adelante en las escuelas, porque toda la ciudad de Caracas, una vez que arranca el festival, se monta para darle promoción, divulgación y, por supuesto, para disfrutar esta maravillosa fiesta que ya lleva seis años, alcalde. Bueno, estamos acá prestos para su pregunta, si tienen alguna... Sí, un momentico antes, queríamos hacer algunos anuncios y antes de estos anuncios muy importantes, quisiera que vieran los saludos que de las compañías del Teatro del Mundo que participarán nos enviaron por vía de la red y quisiéramos compartir con ustedes el entusiasmo que notamos en todas esas compañías y en todos esos países hermanos que pronto estarán con nosotros compartiendo la paz, compartiendo la alegría y compartiendo el sueño que es el teatro. Adelante los saludos de nuestros hermanos internacionales. Hola, ¿qué tal amigos de Venezuela? Somos Teatro El Galpón. De Uruguay. Y vamos a estar con ustedes en el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2017. Del 21 al 30 de abril. ¡Vernos en el sur! Hola, queridos amigos de Venezuela, nosotros somos el Teatro Experimental Fuertibón de Colombia y estaremos con ustedes en el Festival de Teatro de Caracas 2017. Este se realizará del 21 al 30 de abril. ¡Vernos en el sur! Una mirada teatral a la escena de Sudamérica. ¡Los esperamos! Hola amigos de Venezuela, somos el grupo de títeres y teatro La Libre y la Dorada de Colombia. Y vamos a estar en el Festival de Teatro de Caracas 2017, que será del 21 al 30 de abril. ¡Vernos en el sur! Hola, ¿qué tal amigos de Venezuela? Somos la compañía Luna Lunera de Brasil. Y vamos a estar con ustedes en el Festival de Teatro de Caracas 2017. Será del 21 al 30 de abril. ¡Vernos en el sur! Hola, ¿qué tal amigos de Venezuela? Somos de Primitals, España. Y vamos a estar con ustedes en el Festival de Teatro de Caracas 2017. Del 21 al 30 de abril. ¡Vernos en el sur! Hola, ¿qué tal amigos? Somos Proyecto Pena de México. Y vamos a estar con ustedes en el Festival de Teatro Caracas 2017. Del 21 al 30 de abril. ¡Vernos en el sur! Así que, vénganse a vernos el sur. Queremos cerrar esta rueda de prensa con algunos anuncios que hemos querido siempre, como bien decía la jefa Carolina Sestari, que no quede el Festival de Teatro circunscrito a las fechas, la primera edición fue una semana, llevamos por 10 días de edición y ya tiene carácter internacional, sino cuál es el saldo que deja el Festival de Teatro para la ciudad, para los habitantes de la ciudad, para el buen vivir en la ciudad de Caracas. El primer Festival de Teatro nos dejó todos los teatros recuperados. Cuesta recordar cómo estaba este Teatro Nacional antes de que iniciáramos este ciclo de festivales y ver lo bello que está en este momento. Así que, hemos tratado de que siempre quede un saldo positivo. Fíjense que ya con la segunda edición del Festival Internacional de Teatro ya está el Festival de Teatro de Caracas en el panorama de la dramaturgia internacional y vienen representantes de lo que se ha llamado el mercado del teatro en festival para ver qué obras de teatro nacionales puedan adquirir para llevar a otros festivales en otras ciudades del mundo. En primer lugar, estamos aportando el gobierno de capital, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la alcaldía de Caracas 70 millones de bolívares para la creación de un fondo de producción teatral para que se inscriban y concursen las compañías nacionales para producir alguna obra que resulte favorecida con este fondo. En segundo lugar, crearemos un programa para los corredores de barrio donde aportaremos 33 millones de bolívares para que en los corredores también se generen obras de teatro, festivales de teatro de barrio, de teatro de calle. Aumentamos el premio de dramaturgia César Rengifo que lleva por su cuarta edición, lo hemos aumentado a un millón de bolívares, del premio para ese importante concurso de dramaturgia César Rengifo. Y como último anuncio, o penúltimo anuncio, queremos señalar que a partir de este momento estamos entregando a la Compañía Nacional de Teatro el Teatro Nacional como sede permanente de la Compañía Nacional de Teatro. Queda a partir de ahora, esta es la casa natural de la Compañía Nacional de Teatro. A partir de este momento queda en la sede. No quiere decir que vaya a pagar la luz, Alfredo, ni que tienen que pagar el aire. Nosotros nos encargamos de los gastos del Teatro Nacional, pero para que de forma permanente la programación de la Compañía Nacional de Teatro, la formación, la producción ocurra en el Teatro Nacional. Y también hay tres teatros independientes, privados, que están en la ciudad de Caracas y que hemos decidido apoyarlos a partir de este momento. Son los teatros San Martín, Rajatabla y el taller experimental de teatro. Estamos aportando 220 millones de bolívares para la reparación, la recuperación y la restauración de esos tres teatros. El Teatro San Martín, el Teatro Rajatabla y el taller experimental de teatro. Así que reciban un gran abrazo. Nos vemos a partir del 10 de abril. No dejen para tarde. La compra de las entradas siempre se agotan de forma muy temprana. Ya van a ver las inmensas sorpresas que tendremos en las calles de Calacas, en los corredores de barrio, en los nuevos urbanismos. Nos vemos a partir del 10 y, sin duda alguna, nos estaremos viendo entre el 21 y 30 de abril para vernos en el sur. Un gran abrazo. De esta manera culmina la rueda de prensa donde el jefe del Estado Mayor, por amor a Caracas, desde este anuncio que acaba de hacer precisamente la entrega de este espacio hermosísimo, en pleno corazón de Caracas, como lo es el Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Teatro. Justamente en el set y con los actores principales de esta obra, como lo es El Pez que Fuma, de Román Chalbó. Así hay anuncios importantes con respecto a este festival internacional, a este festival de teatro, Vernos el Sur, justamente, que se estará realizando acá en la capital del país, desde el 21 hasta el 30. Nosotros con esta información retornamos el contacto a los estudios. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!